¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal No se olviden de esta vez de Agario Y bueno, pues primeramente, pues aquí estamos aquí en Agario Tratando de conseguir el primer lugar y pues también haciendo este gameplay un aviso Sobre para que, bueno, un aviso y un agradecimiento El agradecimiento por ustedes, muchísimas gracias por estar apoyando mucho el canal Ya que pues, la última vez que me cheque de suscriptores somos 64 Y pues, muchas gracias Por estar dando tanto apoyo al canal, no gritan que íbamos a quecer tan pronto Aunque llevamos como, creo que tres meses o... Pues sí, llevamos bastante tiempo, poquito tiempo ahí, pero... Ya llevamos ya bastantes suscriptores No tantos, no tantos, pero no tantos Pues aquí empezamos con unos lagacillos Unos pequeños lagazos ¡No! Dejen que me mueva poquito de posiciones, que estoy acá un poquito lejos del modem A ver si así me mejora el... Para que no me dé tanto lag Y aquí estamos ya, ahora sí, ya sin lag Ok Y pues sí, eso era principalmente pues... Para lo que haga este gameplay Muchísimas gracias Ahí tenemos a una abuelita de Kirby ¡Yay! Hola Mosca ¡Maldita Mosca! ¡Eres una puta! Ok, no ¿Por qué tengo lag? ¡No! Seguro si este gordito Eh, tengo team Es que no decís hacer team a alguien ¿Me lo como? ¡Uy, uy, uy! Eso estuvo muy cerca, 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 cerca ¡Oh! 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 Por mi team me comía Bueno, literalmente pues Nos andamos comiendo entre los dos Aquí ya vamos muy avanzados Pero a ver ¡Uy, uy, uy! Me quiero comer algo, me quiero comer algo ¡No, no, 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 no! Es que la vez no quiero ir porque Yo sé que me van a comer Y pues ya somos ya muy Un poquito más grandes A ver en qué posición vamos ¡33! ¡Yay! Ok, 35 ¡Yay! ¡Te voy a comer! ¡Ay! ¡Ay no me dejó! ¡No, maldita Mosca! ¡No! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Malditas Mosca! ¡Véjense! Estamos allá ¡Oh! ¡Sí! Nivel 30 ¡Ah! ¡Demonio! Bueno, vamos subiendo poco a poco, chicos A ver si logramos llegan en este A la primera En... Como quien dice en primer lugar A ver si podemos No, 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 no te laguies No te laguies, no te laguies, por favor No, 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 no No te laguies, no te laguies No te laguies, no te laguies No te laguies ¡No! ¿Por qué tengo lag? Si estoy a un lado del modem No entiendo por qué tengo lag Ok, creo que a veces te voy a hacer un Contra lag Ok, aquí estamos Y también sería el aviso Que ahorita no pude terminar el aviso Y era el aviso sobre Pues... Iba a necesitar su ayuda Para poder después ya llegar A los 100 suscriptores Ya falta muy poco Pero... Sí, ya quiero llegar ¡No, no! ¡Que me comen! ¡No! Ya me andan comiendo A ver si me puedo comer esta mosca Uy, 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 uh, oh, oh, sí, 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 no lo comemos No, 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 no ¡Ah, demonio! Ok, aquí perdimos Nuestra primera, la primera vez que nos matan Genial, aquí tenemos otro dogue Demonio Ya lo había logrado Ahí tenemos la carapuño Y como no dije ahorita el aviso Pues sí, bueno, creo que sí lo dije, no recuerdo muy bien Se me va el avión Pues sí, para poder llegar A los inscriptores, ya que faltaría muy poquito Ya que, pues Sí, me sentiría muy feliz si ganamos A los 100 Y luego ya después a, no sé Después de hacer a, no sé 10.000 o 1.000, no sé Ok, yo sé que también faltó mucho para poder crecer Pero, bueno, de todos modos Necesito su ayuda para poder crecer Y espero que les guste este gameplay de Agario ¡Mah! Adiós, ¡mah! ¡Mah! Hola, Soccer ¡Ah, fuck! What the fuck Ok, no, no quiero comprar nada A que no te A que no atrapa Ok, que raro nombre se ponen ¡Demonios! Bueno, vamos a hacer primero que nada nuestro clan De Tenemos publicidad de maldita Gomi ¡No quiero! No quiero tu publicidad Bueno, vamos a hacer nuestro clan A ver Como es de los clans, pues no sé Eh, me supongo que voy a poner esto así Y vamos a poner Eh, no sé qué poner realmente, chicos Creo que voy a poner esto así A ver si me sale Eh, aquí está No, no me gustó Voy a poner Team Dogge Ahí está, listo Ahí tenemos ya, pues, nuestro primer clan Para los que quieran estar Ya saben cómo ponerse Y luego, pues, ya me mandan bolitas ¡No, demonios! Porque me comieron Ok, ahí tenemos ya nuestro clan Y si no, pues Ni modo, fracasamos Como Team Dogge Qué bonito nombre Qué bonito nombre A ver si no me lo como No, no me lo puedo comer Soy un muy pequeño Estoy muy chiquito Muy pequeño de momento A ver si me puedo comer esto Para poder, pues Comerme a la bolita verde La bolita verde Pasó por ahí Hola, Jack Hola, Jack Hola, calavera sin Un poco pecos Las calaveras precos Palita de niña precoz Ok, no Ok, a ver si ¿A qué lugar vamos? Lugar 36, ok Nos falta todavía mucho ¿Y por qué tengo lag? Demonios No, 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 no A ver si me lo puedo comer Si me lo puedo comer Si me lo puedo comer Uy, 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 sí, huevo A ver si me lo puedo comer El que está allá Ya vamos en el lugar 25 Y aunque creo que está muy solo acá Porque no ha venido nadie A ver si me lo puedo comer este Me lo come, no, me lo Sí, me lo como No, no me lo comí No me lo comí No, 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 no Que me come, que me come Que me come No, no, no Por aquí no, por aquí no Voy a explotar No, no, no ¿Qué pasó? No La, no No, 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 no Te quiero hacer Tim, que no estás viendo Demonios, demonios, demonios Oh, estuvo cerca Ok, creo que le quiero que le haga Tim No sé por qué No, 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 aléjate, aléjate, aléjate Sí, ya, 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 ya Estamos un poquito grandes No, 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 no Vete, vete, vete No, no me lo puedo comer Aléjate, aléjate Aléjate No, 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 no Que no me coman, no me coman No quiero que me coman, no quiero que me coman No quiero que me coman, sí, sí, sí Te puedo comer, sí, te puedo comer Estoy creciendo, estoy creciendo No, 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 a ver si me puedo comer este Sí, 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 a ver, a ver Creo que aquí podemos hacer el... Esta cosa No, ¿por qué se me laguea? No, no, no me comas Ok, aquí perdimos con el clan A ver si podemos llegar más lejos Ay, ay que me lagueo Tim Dogge No, demonio Nos arrinconó A ver, vamos por aquí Pito puto Pito putos Axel Gabo Duda Ok, que raro Ok, vamos por aquí tranquilamente Al parecer nos vienen siguiendo Vienen comernos ¿Cómo me comió? Demonio No sé cuánto llevo grabando Creo que ya llevo mucho Yo nomás grabo y pues no me fijo en cuánto llevo grabando Sí, así soy yo Sí Ok, aquí vamos Este, chicos Una pregunta Querían pues No sé si hacer un video sobre Qué juegos quieren que suba el canal No sé si están viendo todo el video completo Porque algunos no lo ven Y me he estado dando cuenta ¿No creen que no me doy cuenta? Sí, ahí me sale un YouTube Vistas de cuánto lo ven Y pues he visto que muchos ya no ven casi todos los videos Y pues También ahí quería A ver si podían ver este video completo Para que me digan a ver qué videos Qué juegos quieren que suba ¿Al canal? No No, no, no No, no, no No, no, no A ver, a ver No, no, no 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 Ven, bolita, bolita, bolita Ven, bolita, bolita No, no, no Me he comido Y bueno, chicos Creo que hasta aquí dejaré el video De Agario Si, creo que hasta aquí lo dejaré Y bueno, nos vemos hasta la próxima No olviden comentar y suscribirse Y ponerme en los comentarios Que juegos quieren que suba